Este segmento es presentado por sus concesionarios locales de Nissan. Bienvenidos a su segmento deportivo de Nissan. Les saluda Luis Canela, séptima semana de fútbol americano y los seguidores del mundo del boxeo están solicitando más del nuevo mejor libra por libra. Pero antes abrimos con la imagen del día. El boxeador juvenil croata Vídeo Loncar fue suspendido por vida y se encuentra en la cárcel después de proporcionarle una brutal golpiza al árbitro del combate durante el campeonato juvenil. El árbitro detuvo el combate porque no lo vio en condiciones de seguir peleando. El boxeador se enojó y este fue el resultado. Sus entrenadores también fueron sancionados. Ramón, el Chocolatito González se ha convertido en la estrella del momento del futilismo. Los seguidores del deporte lo solicitan y quieren ver la revancha ante Juan Francisco El Gallo Estrada. Pero antes de que eso suceda, el Chocolatito confirmó que desea un millón de dólares para unificar campeonatos y ganar los dos boxeadores una buena bolsa. El Chocolatito dice que se siente muy motivado por el reconocimiento de ser conocido el mejor libra por libra del planeta. ¡Felicidades! Fútbol americano sigue investigando. Vamos ahora con la próxima. Estamos hablando que en la NFL los Jacksonville Jaguars han firmado acuerdo hasta el año 2020 para jugar partidos de temporada regular en Londres cada año en el estadio Wembley. El dueño de los faguares, Shaq Han, también es el propietario del Fulham de la Premier League del fútbol inglés. La NFL está considerando regresar a México a jugar un duelo cada año y abrir mercado en Alemania. Este fin de semana se celebra la séptima semana en la cual los 49ers y los Seattle Seahawks abrieron una noche. Al momento hay cinco equipos invictos, lo máximo desde 1970. La Liga Nacional del Fútbol americano no tenía cinco equipos sin derrotas al finalizar la semana 7 de la temporada regular. Son los Demo Broncos, los vigentes monarcas de la NFL, los Patriotas de Nueva Inglaterra, los empacadores de Green Bay, los Bengalis de Cincinnati y las Panteras de Carolina. En esta semana libre, los Bears de Chicago, Bengals de Cincinnati, empacadores de Green Bay, los Broncos de Denver no juegan. Los Broncos derrotaron a los Ravens de Baltimore y los Vikingos de Minnesota en el Sports Authority Field. Las otras cuatro victorias, las obtuvieron en el camino derrotando a los Kansas City Chiefs, Detroit Lions, Oakland Raiders y los Cleveland Browns. Victorias en las que la defensa bien pudiera ser responsable en la mayoría de ellas. Una semana para recuperarse, motivarse, porque el primero de noviembre enfrentarán a los Green Bay Packers. Al Deporte Rey, sexto partido, los Royals en busca de la victoria. Esto acaba de suceder hace unos cuantos minutos ante los Blue Jays con la esperanza de empujarlo al séptimo y decisivo. Después de fallar y coronarse campeones de la Liga Americana en Toronto, los Royals de Kansas City regresaron a casa con sus seguidores apoyándolos para intentar clasificar a su segunda serie mundial de forma consecutiva en el Estadio Kaufman. Con el marcador empatado a tres carreras, llegó la lluvia. Después de unos minutos, continuó la emoción y en la octava, Lorenzo Kaine, la cuarta carrera del juego y los Royals regresan a la serie mundial, se miden ante los Mets de Nueva York. Eso es lo que está pasando en el mundo del deporte. Es viernes. Viva su pasión. Felicidades a los Royals de Kansas City que representan la Liga Americana. Y los Mets, la nacional. Felicidades, hay fiesta. Es fiesta, es viernes. Carne asada, gracias Luis por tu reporte. Hacemos una pausa comercial, no le cambia y ya regresamos.